Hoy estamos en el mercado central de Chinandega donde dicen que está el mejor queso de Nicaragua Así que acompáñenme, miren como es este hermoso mercado de Chinandega Miren, tenemos plátano, tenemos, este, ¿cómo se llama eso señora? Ayote, yo ni sé, y soy nicaragüense, seguime, vení, vamos a buscar el mejor queso de Nicaragua Miren, tenemos papa, tenemos pepino Está caro ahorita la zanahoria, me contaron pues y no sabía Está barata la zanahoria, vamos, está barata Está barata la zanahoria, vamos, vamos Queso, 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 queso europeo, queso nicaragüense Aquí es el lugar, andamos buscando el mejor queso de Nicaragua Aquí está el mejor queso de Nicaragua, de Europa, de todo el lado del mundo Yo soy yo, yo me encargo de buscar la mejor calidad de un producto Y miren que aquí está el mejor queso Venite al mejor negocio A ver, ¿de dónde traje este queso? Desde Huigalpa, este es el mejor queso que viene, es de Huigalpa Mira, este queso es lo mejor que hay para Repocheta Este queso es el mejor para cuando tu baña te deja Ya me entiendes Porque ella te deja vos venir a agarrar gallo pinto Agarrar gallo pinto y un pedazo de este queso y te llena Y no necesitas de tu mujer ¿Ya me entiendes, perro? Ya Queso, 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 el mejor queso ¡Ay! ¡Doña Coco! ¡Ah! Me la está pegando No vuelva a venir a comprar aquí, oye Hay artes ese queso que tiene una pata Aquí uno me vuelve a comprar Queso, 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 queso Bueno, te miras inspirador con mucha confianza Demostrame que este queso es el mejor Te voy a demostrar que este queso es el mejor Yo nunca llegué a un lugar donde te vengas a probar el queso con tortilla Yo sí, porque vos sabés que el queso con tortilla es rico Miren De diferente queso te voy a dar para que lo pruebes Fíjense bien Pruebe ese con tortilla Este otro que es cuando te deja tu mujer Pruebelo con otro pedazo de tortilla ¿Y este que te deja la mujer por qué? Por pavoces, por pendejos Ajá Y este es el que ocupa los restaurantes más finos aquí en Chinandega Pruebelo Este es el mejor queso que vas a encontrar A 70 parejos te lo tengo Cualquier queso Ya se me va a acabar Ya se me va a acabar Ya, ya se me va a acabar Queso, 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 queso Lleva su queso, madre Su queso, el mejor queso de Nicaragua, del mundo, de Europa ¡Clase de seguridad! ¡Claro, sacamos el queso! ¡Cálmate, calmate que el que juega el queso no se va agarrando! ¡Pero se me emocionaste! ¡Cálmate! ¡Aquí tenemos un queso, un queso! ¡Cálmate! ¡No me estés corriendo! ¿Qué queremos? Hermano, véndeme cuatro quesos Cuatro onzas de queso ¿Cómo? Cuatro onzas de queso ¿Vos qué crees? Que si yo te vendo cuatro onzas de queso, yo me gano algo Llevate esta bolsa de queso, te la regalo y comprarte diez quesos de tortilla De verdad De verdad ¡No vengas a comprarme cuatro onzas de queso! ¡Qué linda jugada patrón! ¡Qué linda jugada patrón! ¡Qué linda jugada patrón! ¡Cálmate! ¡Que estoy emocionado! ¡Me emocionaste! ¡El mejor queso está aquí! ¡Lo traen de Huigalpa! ¡Hermano! Bueno, es un placer hermanito Dale, Moreno Para traerme más queso hasta Huigalpa te guardas mil dólares para que te quedes allá y tomas bien hermanito, ya que estás ahí me regalas una media libre ya vas a ver la media libre que es lo que te guardas ya hermano